¿Quiénes somos? HealthAge International es la mayor red global de organizaciones sin fines de lucro establecida en 1983. La red de HealthAge cuenta con más de 70 organizaciones afiliadas en 75 países. Tiene la misión de mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores y garantizar que las personas de todo el mundo comprendan la contribución que hacen las personas mayores a la sociedad y que deben disfrutar de su derecho a servicios sociales, atención en salud y seguridad económica y física. Desde octubre de 2009 y con el apoyo de ASDI, HealthAge cuenta con una estrategia en Bolivia que busca contribuir a la reducción de la pobreza y asegurar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas mayores a través de trabajo conjunto con la sociedad civil y el gobierno, promoviendo la aplicación efectiva de programas y políticas públicas a su favor. ¿Qué hacemos? Fortalecemos capacidades mediante apoyo técnico a nuestras contrapartes. Apoyamos el desarrollo de redes de asociaciones de personas mayores en los niveles locales, nacionales y regionales. Construimos alianzas con gobiernos locales y nacionales y organizaciones no gubernamentales procurando la integración de los adultos mayores en programas y políticas de desarrollo. En Bolivia, nuestra experiencia se traduce en seis áreas de acción. Derechos y gobernanza. Buscamos fortalecer las organizaciones de personas mayores y trabajar en acciones de abogacía con gobiernos y otros actores sociales para la defensa de sus derechos. Protección social. Promovemos el derecho de las personas mayores a la obtención de ingresos seguros, impulsando su capacidad productiva y apoyando diferentes iniciativas de generación de ingresos. Salud. Apoyamos diferentes programas para facilitar un mayor y mejor acceso a la salud, defendiendo el derecho a un seguro universal para las personas mayores. Reducción de riesgo de desastres, emergencias y cambio climático. Trabajamos para reducir la vulnerabilidad de las personas mayores y asegurar su inclusión y mejor atención en situaciones de emergencia y de reconstrucción. Migración. Impulsamos la reducción y mitigación de los efectos negativos de la migración sobre las personas mayores. Género. Incentivamos la transversalización de género, fortaleciendo las capacidades de las contrapartes para promover una mayor participación de las mujeres adultas mayores. Los adultos mayores demandan acción. El primero de octubre es el Día Internacional de las Personas Mayores, día en que la red global de HealthAge, a través de la campaña ADA, reúne a miles de personas para demandar acción en reconocimiento a los derechos de las personas mayores de todo el mundo. ¿Qué es ADA? Es un movimiento global donde organizaciones afiliadas y contrapartes que trabajan con HealthAge se movilicen para que las personas mayores organizadas demanden mayor respeto a sus derechos por parte de sus gobiernos locales y nacionales. Situación de las Personas Mayores En América Latina, según informes de la CEPAL-CELADE, la población mayor de 60 años crecerá de 52 millones a 100 millones el 2025, y se estima que para el 2050 la cifra ascenderá alrededor de 200 millones. Aún en la diversidad demográfica de América Latina, el acelerado proceso de envejecimiento es el más alto, junto con el de Asia. En Bolivia, se calcula que las 676.009 personas mayores existentes en el 2005, para el año 2050, ascenderán a 2.610.000, conformando el 17,5% de la población. Actualmente, más de la mitad de la población adulta mayor vive en situación de pobreza. El 59% vive con menos de un dólar al día, una condición de pobreza crónica que los convierte en uno de los sectores más vulnerables del país. Aunque Bolivia destaca por una legislación que favorece a las personas mayores, la implementación y cobertura de los programas son escasas, y en algunas ocasiones poco eficientes. En el caso de la renta dignidad, según informes oficiales, tiene un alcance del 95% de beneficiarios. Por el contrario, el Seguro de Salud para el Adulto Mayor, SPAM, de acuerdo a datos oficiales, solamente alcanza al 30% de la población mayor elegible. A pesar de los derechos y privilegios establecidos para todas las personas mayores con la Ley 1886, aún persiste un alto grado de discriminación y abandono hacia los adultos mayores, por parte de sus familias, comunidades y el Estado. Estas dificultades impiden el ejercicio pleno de sus derechos. BISAGRE Estado-Sociedad Civil Nuestro trabajo contribuye a desarrollar programas exitosos a fin de responder a las necesidades y derechos de las personas mayores, alentando su participación y protagonismo, articulando sus demandas a políticas públicas, locales y globales. Acompañando procesos nacionales de la sociedad civil, en particular de asociaciones de personas mayores que hacen vigilancia ciudadana a los compromisos de los Estados para el cumplimiento de acuerdos internacionales e inclusión de políticas. Esta forma de trabajo nos ha permitido contribuir a la obtención de una serie de logros. Organizaciones de personas mayores fortalecidas. La incorporación de las personas mayores del área rural a organizaciones y redes nacionales de adultos mayores ha logrado que éstas adquieran representatividad y credibilidad, pero sobre todo, ser incluidos en la gestión y toma de decisiones de los gobiernos locales. Nosotros al organizarnos, ya al elegir la mesa directiva, lo hemos visitado primeramente al alcalde, a su despacho, él nos ha recibido, le hemos dado a conocer nuestras inquietudes, el proyecto de trabajo que tenemos, para tratar siempre de que en cada idea, cada proyecto, para cada centro, tratar de coordinar con él, no también pedir a lo grande, ni excesivamente cosas que no lo vamos a poder cumplir, ni que él va a poder hacerlo. Las autoridades son aliadas de las personas mayores. El apoyo y capacitación a funcionarios de gobiernos locales desarrolló un compromiso con las necesidades de la población mayor, lo que se traduce en inversiones y actividades destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. A partir del año 2007, el gobierno municipal de Tiquipaya ve por conveniente crear la unidad del adulto mayor, que de forma objetiva y de forma explícita cree que debe ser con el objetivo de que todos los adultos mayores conozcan sus derechos sobre todo, y poder difundir y socializar lo que es el spam seguro del adulto mayor aquí en Tiquipaya. Trabajar directamente con la gente. El acompañamiento y asesoramiento hacen que los adultos mayores conozcan y defiendan sus derechos para gozar de una vida segura, saludable y digna. Me estaba sintiendo ya que como si me estuviera muriendo, ¿no? Ya había perdido muchas actividades, ya no trabajaba, en fin, pero creerá que a mí me ha levantado el ánimo bastante trabajar por alguien, ¿no? Me siento muy feliz, muy satisfecha, contenta de que todavía puedo servir para trabajar por los demás.